Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en The Last of Us El tercer capítulo Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres y no hay otra cosa Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Pues sí Pues sí, paramos Hay un, ah mira claro, hay una mujer ahí detrás Te ayudo, ah no, vale Como se ve llamar a Joel, no hay nadie más para ayudar Vamos Venga, tu primera ¿Por qué pasa? Si pasa perfectamente de frente Ok Un ascensor Un motor Ah, y aquí hay que darle Ah, que chulo Que guay ¿Quién nos esperará en la entrega? Es súper cantoso, pero bueno Dijo que había luciedas que vinieron aquí, desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarse de una vez Yo creo que ya sé lo que pasa con esta niña Más o menos creo que lo sé, ¿vale? Un momento Hay una patrulla más adelante Y no sé si es porque lo he visto en algún No sé si es que lo he visto O soy muy listo O a saber Ya pasó, subid Pero bueno, no voy a decirlo de todas maneras Por si es así Para no hacer un spoiler todo súper grande En el primer capítulo Bueno, el tercer capítulo en este caso Ve con cuidado Las entradas me parecen súper estúpidas O sea, es un tablón encima de una puerta O sea, llega un zombi Se tropeza lo que siga Lo voy todo No sé No sé por qué va a echar, la verdad Soy un poco tonto Vale, pues tenemos aquí un camioncito de crustáceos De mariscos Mariscos recios El mar al mejor precio Si quieres una cena de gala Veis una cigala Si quieres una cena elegante Veis un poco avante En fin, así hasta Hasta que tengas tu cena perfecta Vale, este no es Esto es un Lucienaga, yo creo Daos la vuelta de rodillas Escanéalos, yo aviso Ah, pues sí que es un soldado, sí Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el pedido Cállate Cállate Estoy ato con esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón Sí, con un cuchillo en la rodilla Es que tú también Ha infectado O algo del estilo Positivo Dios santo Marlene nos engaño ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual Me da igual como te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Es la cura Tiene tres semanas Lo juro Ella es la cura Por eso lo quiero Con lo bien que no hubiera venido ese M16 Joder Tengo dos uniformados muertos Seguidme De prisa Hola Cuando te dé la señal Corre Señal Corre Ya está Ya Corre Vale Voy a hacer exactamente lo que me digan aquí en este caso ustedes Porque yo para el tema de De sigilo Soy malísimo Soy malísimo No me gusta nada Y no me entero de nada, de verdad No quería decirlo Pero esta va a ser la serie La que diga que no me gusta nada el sigilo Va a haber que correr otra vez ¿Lista? Venga Están Por todas partes Normal Si dicen que hay tres individuos Excepto el boxe Y luego Ocurren varios disparos Y los soldados están muertos Pues ¿Qué han pasado? Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No veo nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí Abajo No dejéis que os vean Ah, voy yo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale Pues nada, nada Pues ni caso Se ha tirado una botella Y como si no hubiera tirado nada ¿Para eso de que no nos vean? Hostias Vamos Como susto me ha dado Hostias Dios mío Qué susto me dan esta gente Me ha pegado Hola Hostia, digo Ha sonado a carne A que ha pillado Que ha pillado objetivo la bala Vaya Los oigo ahí delante Hola, hola Le he pegado Tío Tío Esto es más para impedir Esto es más para impedir Me parió Tampoco Nada Tengo Ahí Tío Hola ¿Qué cojones? Tiene más tiro en la cabeza Y no le hago nada Vale Permito otro tío Vale Vamos a la cabeza Vale Pues Cuando le cargue Hola, hola A que no recargue Corre 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 Pues nada Corre Sal por aquí No se ve yo Que esos cascos Aguantarán las balas La verdad Los cascos anti-turbios Son para aguantar Golpes Pues esto es sin balas Porque pega 18 Me viene a tirar Joder Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlos? No te preocupes Amigas han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiados des Oh, Dios Están aquí dentro Con nosotros Distráelos Si puedes Hola Venga, sí Venga, hasta luego Ah, pedras con el amigo Dale Ya puedes quitar el arma Porque nos va a pegar por todos lados Tú No, me están pegando Ah, tengo otra aquí Nada, estoy muerto Voy a morir Me voy a bajar Hermano Ha cubierto Venga, venga Cuérete, cuérete Cuérete Venga, me estoy curando Aguanta Venga, venga, venga Madre mía Pelea encarnizada Gásate, gásate Vine a la pala Ahí está Estrusadito Ahí está Dos para uno Venga Yo no sé pegar todas las palas Es más fácil pegarle así Toda la cabeza Ahí, hostias Agáchate Agáchate Ahora sí que sí A poner Esquiva Venga, contra la pared Puñetazo Y Explicado, hermano ¿Para qué vas a coger su pistola? Dirás Pues sí, la verdad ¿Para qué? ¿Para qué teniendo estos pedazos de músculos Llamados brazos? Tira, tira Eh ¡Pardaco! Madre mía En fin Decepcionante Sigamos Vale Tenemos que pasar por aquí lo que veo, ¿no? Ah, por aquí, vale Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Ahí está Perfecto Guay, no sé qué me pego Si él disparando Una metraladora Yo con la pistola Vale Hay que tirar así, ¿no? Lo que veo Bueno No lo desesperaba Pero estoy contento Madre mía, qué emocionante Tú, somos malísimos con la pistola Perfecto Para eso queremos ladrillo Vamos a poder haberlo guardado, chicos Si, tiene buena pinta Si No te alejes La pistola, ¿cómo va? Menos ya no nos llueve Cero balas Perfecto Creo que podemos colarnos por aquí Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución E informar al sector 11 Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Permanecer de las sombras Eso Manteneros Ocultas Manteneros dos caminos A ver A ver Otro sentido Ahora han ido Dice que nada Nada, esto simplemente Que escuchamos, ¿vale? Y por el tema del sonido Pues el tío sabe identificar Donde Donde hay algo Vale, esto parece ser Guau Un montón de nada Qué chulo Ahí a manos Llenas, hermano A ver si acaso Oh, dos balas Perfecto ¿Esto qué es? Recargamos nuestra pedaza de pistola Que no me va a dar ni para atrás Vale, y no hay mucho más por aquí Vamos a subir para arriba Porque subir para abajo No podemos A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No quieres que se ni Ojito Que ahora va a pasar por aquí algo Ahí lo tenemos Adiós Bueno, nosotros sí que vamos avanzando Uy, ¿no me deja? Ah, vale, caí un escalón Vale, pues creo que estamos ya Fuera del muro, ¿eh? O sea, fuera de De todo Cinemáticas Este tipo de juegos me gusta mucho más Verlos que hay que jugarlos en sí En plan, me gusta más Sentir la historia Vaya Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No te es? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Encima quedas como el malo Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Esperemos Sí, yo, esperemos Vale, momento de musiquita Para que vayamos comentando La verdad es que me gusta esto No sé cómo lo hacen Pero siempre hay Un momento en el que Parece que lo hacen Literalmente Para que los youtubers Los creadores de contenido Comenten el vídeo La verdad Como ahora Así que comentemos, mi gente Pues está hecho una mierda La verdad Ten en cuenta que ¿Qué demonios es eso? ¿Tess? ¿Lo has oído? Sí De apocalipsis Este vaya A ver Aquí en plan Spiderman Bueno Bueno Ahí está el ayuntamiento Sí Tenemos que rodear esto ¿Esta es la zona del centro? Lo era Ahora es un yermo gigante Pues sí Tenemos que ir justo hacia allí ¿Vale? Hacia aquella posición Allí Allí Vale Pues vamos a tener que rodear todo esto Vamos a tener que hacerlo Seguro que por aquí Por aquí Por aquí nada La verdad Va a tener que ser justo por detrás Pero también voy a investigar un poquito Vale Por aquí nada Es justo por aquí atrás Sí Vale Allí tenemos a todos los soldados Ese será el muro ¿Vale? Donde están pues todos los soldados vigilando Para que nadie entre ni salga Vale Supongo que para bajar Primero habrá que subir ¿Este es? Voy Oh Mamá Lo han desmembrado Sí No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí Es posible Sí Porque significa que están cerca Uff Suena mucho Espérate He visto por aquí balas Gracias por el indicador Gracias Joder Chasqueador ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección Entonces Están Ciegos Más o menos Ven con el sonido Qué chulo Sí Si escuchas un Así es como te ves Mierda Vale El edificio parece que va a venirse abajo Por aquí nada ¿no? Supongo No por aquí nada No Pues ahí va por aquí No he visto esto Cuidado Eli Compañera Agüita Ah pastillas Los suplementos potencian tus habilidades de supervivencia Perfecto Cuidado con la cabeza Vale La licora para alternar entre agacharte y levantarte Oh Pues sí chicas Pues sí Todo va de puta madre Tenemos algo más por aquí No Por aquí nada La paredita Si os dais cuenta estamos inclinados Vale Tened eso en cuenta Échame una mano con esto Ayúdame Ayúdame Tess Gracias Eso significa que van a venir muchos más Cuidado de la vida Gracias ¿Estás bien? No hay de que Busquemos suministros No tengo No, no tengo Ah mira Pero no tengo balas Un ladrillito Los ladrillos siempre vienen bien Me confundo No sé por qué con el cuadrado No sé por qué le doy la cuadrada La verdad No sé que hay en mi mente Que me dice que el cuadrado es Para coger cosas Venga Larguémonos de aquí Estoy viendo por aquí Vale Tengo un poco de sustillo Madre mía Policía tú Soldado Mira a ver si hay algún modo de pasar Vale Despejado Vamos Eli Vale Arriba Venga yo mientras cubra aquí Vamos Compañera Venga Venga Tope Ya está Voy yo Me ayudaste O voy a mi cuenta Vale Mira aquí En vez de darle las dos manos Ahí está ¿Por qué no se pone una? Muy bien Pues me he aprendido Para no ver lo mala por un momento Vale Vale Qué fuerte Qué fuerte Qué feo son ¿No? La madre no me parió Ahora a este se le caerá algo Cuántas cositas Cuántas cositas Vale Solo puedo coger una Vale Vale Ya 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 Saca la botella tú Qué guapo El edificio está súper inclinado ya Tengo que ir por allí pues Vale Qué emocionante Cuánta tensión aquí en un momento Hostias Vale El policía se tenía algo Ya puedes crear tus propios botiquines Ah Requiere no sé qué No sé cuánto Vale Yo también Gracias Vamos Por aquí ¿verdad? Dadme un segundo Hostia Mira cómo está la escalera Tío Qué fail ¿no? Ah Esto hay que moverlo Vale Vale Yo creo ya Amigas Ya está señoritas Ay Dios Esto ¿qué es? Ah Una Vale O sea que era La verdad es que no he entendido nada Eso de subir a un maldito edificio Para bajar ¿Verdad? Es un poco No sé eso Bueno Está bien ¿No puede pasar? Ah vale Sí Tírate más Mata Vamos Ellie Tírale Venga A ver Por aquí puedo pasar bien No me joda Madre mía Madre de amor Hermoso Me voy a meter la linternita ¿Eh? ¿Qué pasa? Uh Vale Pues mira Ya tenemos dos armas Una es un revólver Y otra es la pistola Vale Puedes llevar tantas armas Como fundas tengas Estas armas se almacenan En el inventario Y se pueden intercambiar Por las que llevas En un momento dado Vale Elige un arma Hasta que quieras Vale 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 Seleccionar una ronuna Vale Vale Ah Mantén seleccionado Vale No meter a la verdad Ah Tengo que mantener pulsado Vale Perfecto Ahora sigue Ya tengo Corredores Para probarlo Tú quédate Con la chica Uff Eso se escucha muy Muy hot ¿Eh? Muy intenso Vale Quedra Podemos uno Este es un Cabeza Nuca Estoy muerto Vale Este es por sonido Corre amigo Joder Que tensión Ame tú Que susto ¿Van a subir? Sí que pasa Hostias Corre tú Corre 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 Coballito Es que ni para eso Me voy a darle Hostias Corre hermano Corre Vete 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 Huye Huye Ah y encima se ha caído Porque tengo que tirarle del tirón Los corredores infectados Comensarios para la vista Tengo mucho que dar Acercados a ellos Esto va a ser complicado De cojones Encima me he dado Oh ¿Por qué no Contra esto antes? Ah Corre gente Me he andado En todo el medio Y Bújate las habichuelas ¿Sabes? Corre Me he cagado Digo Esto va a ser complicado Pero bien complicado ¿He tirado la barra? No No vale Voy para allá Por aquí tiene que venir otro ¿Verdad? No O sea Es que hay muchísimos Vale Actualmente son cuatro Al menos Mira Al menos me he cargado ya uno Vale Vamos a ponernos un poco más cubierto Para aquí No me han escuchado ¿No? Vale No Vale Solo veo tres ¿Este va a venir para acá? No, ¿no? Vamos a pillarle este aquí Vale ¿Qué hace? No sé qué hace ¿Por qué te quedas ahí? Si venías para mí Vale Si te quedas allí Perfecto ¿Vale, tío? No Te quedas allí, ¿no? Vale Tenemos otro tío al fondo Un tío por aquí Ahora hay dos más acá Igual Se está complicada de cojones ¿Eh? Vale Tenemos un tío aquí Otro más por acá Bueno Tengo que pegar todos Poco a poco Como este Vale Sí, sé que tengo eso Para ahí Pero quiero ir Primero para este Dios mío Dale puñetazas A los choqueadores Si es inútil Prueba un arma Cuerpo a cuerpo Que fail Más grande Hostias Mira Hacen cosas Estranísimas, tío Vale Tenemos aquí Este Si lo pillamos De espalda Amigo Corre, 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 corre Que está detrás Corre No, me he fallado Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No pasa nada No pasa nada No pasa nada Amigo Y... ¡Portaco! No, me he fallado, tío No me lo creo Venga, solo eso no queda Venga, venga Vale Vale Vale, lo tenemos bastante lejos Vale, podríamos jugarnos La... Es que se complica Vale, vamos a tirar esto Porque esto está casi roto ya Vamos a intentar cambiarlo Que al menos este tiene Cuatro golpes Y el otro solo tiene uno Vale, creo que he cogido Algún que otro... Ahí está, ladrillitos Me gusta, me gusta Lo malo Que sabemos sí o sí Que cuando empecemos Con esta mierda ¡Maldita sea! Ven aquí, ¿verdad? Sí Vámonos, venga Venga, venga Vete, vete, vete Lo leamos Vale, le hemos pegado Un tiro a la cabeza Ha sido un poco muy nervioso Te puedes creer que no... Si no le he dado No le he dado Vale, bajad O sea, otros han sido más claros Pero es que en este caso No le he dado Madre mía Uf, Dios mío Y yo y yo Ahora que no sé cómo lo he hecho Larguémonos de aquí Sí, por favor Que llevo aquí Igual habrá hecho un corte, ¿vale? Pasando las muertes que... Bueno, todas las muertes que he hecho y tal Pero madre mía Vaya telita Venga, a ver si abren esa puerta A tu ritmo, ¿eh? O sea, tranquila Vale, Tess, vamos Gracias Vale, espera Vale, va por un zanco o algo, ¿no? Para ponerle ahí ¿Qué va a hacer exactamente? Ah, bloquear la puerta Vale, vamos a ir por arriba Vale Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Ay, madre mía La verdad es que se me ha cumplido un poquito esto, ¿eh? Pero bueno Al menos lo hemos hecho ¿Ves? Todo va bien ¿Cuántas cositas? Para algo que todavía no sé ni para qué es Porque todo, sí Es que la, digamos, la clave no era matarlos en sigilo Era matarlos y ya Madre mía, ¿cómo está esto? Vale, pues por aquí, ¿no? Sí Pasemos por aquí Pasemos por aquí Cuidado Cuidado Está guay porque suena como pajanino Está bonito Son como animalillos o no sé qué es Qué guay A ver Cuando recuperemos nuestras armas Podríamos relajarnos un poco ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con gana Y tú siempre me dices que no Bueno Esta vez no lo haré No me lo creeré hasta que lo haga Ah, que no por aquí Vaya Madre mía, pues nada Un chapuzoncito así De gratis Madre mía, si ya lleva tiempo aquí, ¿eh? Vale, pues Por aquí podríamos ir Vale, es el mismo sitio Okidoki Vale, pues mi gente Creo que vamos a ir dejando por aquí este tercer capítulo ¿Vale? Así que vamos a dejarlo justo por aquí Que está aquí Joel Muy cansadito de toda la que he tenido que liar Madre mía Creo que Jolín O sea, ya sabéis que a mí el tema de chiquillo no me gusta nada Pero no sé No es porque Está bien cierto que se me da mal, ¿vale? Pero no sé No me gusta en sí Pero bueno, mi gente Espero que hayáis disfrutado con esas muertes Que seguramente las deje Todas las muertes que he hecho Estaba totalmente cagado Porque encima, claro Me da miedo todo ese tema Los zombies me gustan Pero me da miedo, la verdad Así que, verdad Un placer Un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós